Ahí viene la mera mera chingona La mera mera cambiona La chingona de Oaxaca Por ahí viene el cacharpas El mero cambion de aquí de la cuadra también ¿Me llenaste? Aquí tengo un poquito más Falta para llenar también Chingona la morra, no se raja A las 12 ya nos vamos para la casa No sé si salió por contrato o no Pero pues ya Ya se va la morra No sé si salió por favor No sé si salió por favor No sé si salió por favor No sé si salió por favor